Así las cosas, las siete de la mañana con trece minutos en este momento. Voy con mi compañera y amiga Laura Roldán Rubio en la zona de San Martín Texmelucan. Hoy será un día intenso para ella. Como todos, como todos los días, reporteando, la labor periodística nunca termina. Por conflicto religioso, habitantes de Santa Rita, Tlahuapan, cerraron la autopista y los detalles con y la historia con mi compañera y amiga Laura Roldán Rubio, a quien saludo con mucho gusto. Laura, tu espacio, buen día. Muy buenos días a ti y al auditorio de En Punto, el noticiero que con mucho gusto escuchamos los poblanos en la región del Valle de Texmelucan y efectivamente comentarte que pues la tarde de ayer se la llegó Santa de Tlahuapan porque el bloqueo de la autopista México-Puebla terminó con un accidente carretero y la manifestación de un conflicto religioso que se expresó ahí en este en ese bloqueo finalmente no se resolvió de manera inmediata. Y es que fieles católicos de Tlahuapan cerraron ayer la autopista México-Puebla en señal de protesta porque el párroco fue retirado de su parroquia en Tlahuapan. Aun cuando se dio de manera inmediata una negociación para que el personal de gobierno del estado atendiera ayer a causa de una solución en la ciudad de Puebla. Ellos insistieron en regresar a mantener el bloqueo en un tema de minutos fueron y regresaron y esto los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la tarde cuando supieron que al párroco o dilón franco lo removerían por presuntos malos manejos en la fiesta patronal celebrada apenas una semana, recordemos que el mero día, como se dice, fue el pasado veintidós de mayo. El grupo de quejosos lamentó que en un lapso de veinte años han cambiado a cuatro curas. Y Genaro Morales Monero, quien forma parte de la comisión de festejos patronales, señaló que la intención de poder entablar un diálogo con los líderes de la ley católica y el personal de gobernación es evitar que este tipo de situaciones puedan derivar en un conflicto social mayor y con ello garantizar la paz de la comunidad. Toño decirte que en medio de esta manifestación ocurrió un accidente vehicular del que solamente se registraron daños materiales cuando un vehículo dio alcance a dos más en estabilidad afortunadamente sin daños a personas. No obstante será el área de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación del Estado la que finalmente logre ayudar a resolver con la intervención de la arquidiócesis este conflicto en Tlahuapan en donde pues la manifestación de la autopista ayer sería una consecuencia pero finalmente como ya lo manifestaron ellos buscan resolver de fondo sus conflictos con la destitución del señor cura de la parroquia de Santa Rita Tlahuapan. En más información de ese municipio Toño, ayer la policía encontró muerta a a a la Michelle desaparecida desde el fin de semana y es que ayer la fiscalía encontró el cuerpo sin vida y con huellas de violencia de una menor que desapareció el pasado fin de semana en Santa Rita Tlahuapan. Sin ser un dato oficial podría estar detenido el joven que era el novio de Dana Michelle y que él podría ser el responsable de esta lamentable muerte. Luego de que la familia interpusiera la respectiva denuncia por desaparición de persona, la Fiscalía General del Estado publicó la alerta Amber para la posible localización de Dana Michelle, insisto, con apenas diecisiete años de edad. A ella, según relatos exoficiales, se le vio por última vez el pasado viernes veintisiete de mayo al salir de su trabajo en un truchero ubicado en Santa Rita Tlahuapan. El cadáver de la menor de diecisiete años de edad fue ubicado al fondo de la barranca conocida como la cantera, sitio que ayer por la noche fue resguardado por la policía por la policía municipal en espera de que la Fiscalía pudiera realizar el levantamiento del cadáver en términos de ley. Toño, en tanto la mamá de la menor será la responsable de su reconocimiento y del proceso legal en el transcurso del día de hoy para la denuncia del hecho y la recuperación de el cuerpo de Dana Michelle para darle cristiana sepultura. Así las cosas en Tlahuapan y ahora nos vamos a San Miguel Shostla donde el gobierno municipal abrirá la opción de educación para adultos a nivel primario y secundaria en donde se podrá tramitar de manera legal y gratuita la educación para adultos con ello muchos adultos podrán aprender a leer y escribir y otros más podrán concluir su su ciclo perdón de educación primaria y secundaria. Lo anterior luego de que la presidente municipal de San Miguel Shostla, Guadalupe Sillancán Peregrina Díaz, acordó con el director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Ismael Zárate Gutiérrez, instrumentar la implementación de estos programas en beneficio de cientos de adultos y habitantes de San Miguel Shostla. Esta tarea se realizará a través de la coordinación con la estancia municipal de las mujeres y el Instituto de Educación, el cual propuso una evaluación que permitiría de manera inicial concluir el trámite de esta educación primaria o secundaria desde un plazo menor de quince días, obviamente en relación a cada caso específico, quien ya esté solo por presentar sus exámenes, podrá obtener su certificado de primaria o de secundaria en tan solo quince días. Fue mediante una mesa de trabajo celebrada celebrada en Shostla, donde ambas autoridades también acordaron la celebración del taller El Buen Juez por su Casa Empieza, el cual tiene como objetivo brindar atención educativa a servidores y servidoras públicas para que estos puedan concluir su educación primaria o secundaria como una primera alternativa. Por ese motivo, el gobierno de Guadalupe de Guadalupe Iñancán Díaz invita a los ciudadanos en general a referirse al Palacio Municipal para tener mayor información y es de esta manera que el gobierno municipal implementa acciones de beneficio social que además fortalecen la educación en San Miguel Shostla. Toño, finalmente comentarte y no menos importante, el hecho de que el gobierno, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, un gobierno presente estará hoy en San Martín Texmelucan a la una de la tarde en el centro escolar en donde acompañado a la presidente municipal Norma Layón realizará actividades relacionadas con la infraestructura educativa en Texmelucan y obviamente en este centro escolar de San Martín. Posteriormente se trasladarán a la séptima edición de la comida tradicional del mole poblano que se realizará en el Museo Hacienda de San Cristóbal Polatla y por otro lado adelantar que mañana el secretario de gobernación del estado Julio Huerta Gómez asistirá a la jornada ciudadana misma que se realiza en el Zócalo de San Martín Texmelucan a partir de las diez de la mañana así que pues la gente que esté interesada en relación en en realizar actividades y gestiones relacionadas con la secretaría de gobernación pues el gobierno presente de servicios Salomón Céspedes Peregrina acerca estos servicios al municipio de Texmelucan van a estar en el Zócalo y pues hay que asistir a resolver trámites legales, jurídicos, y de gestoría con la secretaría de gobernación mañana en el Zócalo. Hoy el gobernador viene a Texmelucan a temas relacionados con la educación y con el festival del mole poblano que realiza la canira en Texmelucan. Antonio, hasta aquí la información más más relevante ocurrida durante las últimas horas en la región del valle de Texmelucan en espera de que sea de mucha utilidad para tu público. Muchísimas gracias y que tengamos todos una magnífica mitad de semana, fin del mes de mayo. Gracias. Fuerte abrazo y excelente miércoles. Gracias. Hasta luego. Siete de la mañana con veintiún minutos.